Bienvenidos a Edea CICE, Centro de Innovación y Calidad de la Edificación. Estamos en el Polígono Industrial de Capellanías, en Cáceres. Edea CICE es un recurso que pertenece a la Junta de Extremadura y está gestionado por el Instituto Tecnológico Intromac. Alberga una serie de infraestructuras para la experimentación y testeo de soluciones innovadoras que nos permitan lograr edificios con mayor confort, mayor calidad y una menor huella de carbono asociada. Para ello contamos con dos demostradores de vivienda experimental que representan buena parte de la vivienda social en España, una campa de instalaciones que alberga los sistemas comunes y un centro de formación y exposición en cuya cubierta tenemos todos los sistemas de aprovechamiento solar y eólico. Actualmente la forma en que Edea CICE promociona la calidad es asesorando y acompañando a laboratorios y entidades de control mediante acciones formativas, interlaboratorios o inspecciones periódicas que aseguren que cumplen con los requisitos reglamentarios. Nuestra actividad de investigación consiste en identificar cuáles son los mejores diseños y las mejores soluciones tecnológicas para lograr la eficiencia energética en edificación. Este análisis teórico se complementa mediante monitorización a través de sensores como los que vemos aquí. La intervención física en los demostradores nos permite demostrar y validar datos teóricos. Aquí vemos algunos ejemplos de intervención y monitorización, algunos ejemplos de ensayos de estanqueidad, de comportamiento térmico, acústico y a su vez algunas herramientas de digitalización en las que también nos apoyamos. Como vemos, un buen diseño de la envolvente térmica del edificio es fundamental para que éste tenga un comportamiento eficiente y una menor demanda de energía. Aún así, para alcanzar el confort térmico en su interior, es necesario utilizar sistemas de refrigeración y calefacción que intentaremos en la medida de lo posible que aprovechen fuentes de energía renovables. Aquí mostramos algunas de las estrategias activas con las que cuenta Edeasice. Por una parte estarían los sistemas de generación de calefacción y refrigeración que se conectarían al sistema hidráulico hacia las unidades terminales ubicadas en las viviendas, que son los radiadores, los fancoils y la losa térmica. Estamos en la fachada sur de los demostradores de vivienda. A semejanza de las herramientas de certificación energética, contamos con una vivienda de referencia y una vivienda objeto de experimentos o mejoras, que denominamos vivienda experimental. En este momento estamos ensayando, estamos testeando la mejora que supone, para el confort y el ahorro energético, el aplicar un sistema de aislamiento térmico por el exterior que utiliza corcho y un acabado de mortero de cal. Las singularidades que se ven desde aquí en la vivienda experimental es la chimenea solar, este elemento vertical que permite calefactar y refrescar de forma gratuita aprovechando la radiación solar y la ventilación natural. También en la cubierta de la vivienda experimental observamos la estación meteorológica. Vamos a entrar en la vivienda experimental. Accedemos a la cocina, observamos que todas las instalaciones de fontanería, de climatización, de extracción de humos están a la vista, no hay falsos techos. Esto es por motivos pedagógicos, pero también para facilitar la experimentación y el mantenimiento. También vemos que hay unas aberturas en la parte superior de las puertas que nos va a permitir analizar el aprovechamiento de la ventilación natural. Aquí tenemos las tres unidades terminales que tenemos en el de Azize. Por un lado, la más convencional, el radiador, vemos que están separados de la pared para permitir actuaciones de fachada. Por otro lado, un sistema de calefacción y frío, como son los fan coil, un sistema que impulsa aire por conductos. Y por último, la losa térmica, que nos permite calefactar y refrescar de una forma más repartida todas las estancias. Para analizar el confort térmico, tenemos estos sensores de temperatura colocados a diferentes alturas en esta columna. En función de ese contraste de temperatura, podemos observar cuando tenemos la sensación de pies fríos y cabeza caliente o cuando el calor está repartido de una forma más homogénea. Estas son las rejillas de la chimenea solar. Vemos que se pueden controlar domóticamente y se configuran o en modo invierno o en modo verano. En modo invierno, abrimos la rejilla inferior para introducir el aire de la cámara, el aire caliente, dentro de la vivienda y tener calefacción gratuita. Si lo configuramos en modo verano, la rejilla que abrimos es la superior. Lo que hacemos es expulsar el aire caliente por la boca de la chimenea. Actualmente, en esta estancia, lo que se está haciendo es mejorar la envolvente, la fachada norte, reduciendo el tamaño de huecos, sustituyendo las carpinterías por unas más eficientes y instalando un sistema de apertura domotizado. Salimos a la cubierta de la vivienda. Aquí tenemos la estación meteorológica. Nos permite tomar datos de forma continua sobre radiación, temperatura, humedad y viento. Otro elemento que se ve en la cubierta es la impermeabilización. Vemos cómo está reforzada, sube más de lo normal para permitir ensayar actuaciones en este paramento. Detrás de mí vemos la cubierta solar y eólica del centro de formación. Acompañadme. Vamos a acceder a la campa de instalaciones. Como vemos, se trata de un espacio semienterrado, separado, ubicado entre las dos viviendas, la patrón y la experimental. Esto es así debido a las posibles interferencias térmicas que se pueden generar por los equipos, sistemas de distribución y sistemas de almacenamiento que contienen en su interior. Este espacio alberga la mayor parte de los sistemas generadores de calor y frío que dan servicio a ambas viviendas. El primer sistema de generación de calor que nos encontramos es la caldera de biomasa. En este caso, es de tipo policombustible. Quiere decir, podemos utilizar desde peles hasta restos de poda o de la industria agroalimentaria como pueden ser los huesos de aceituna. Este sistema de calefacción iría conectado a la red hidráulica de distribución que va hacia las dos viviendas. Otro de los sistemas térmicos con los que contamos aquí es el de generación geotérmica tierra-agua que sirve tanto para refrigeración como para calefacción. El sistema cuenta con una bomba de calor geotérmica y dos pozos que tenemos allí al fondo. Estos dos pozos se trata de dos perforaciones de 80 metros de profundidad por los que discurre el circuito y en total recorre una longitud de unos 300 metros aproximadamente. Dentro de este sistema hidráulico de distribución que da acceso a las dos viviendas cabe destacar este elemento de aquí, el colector. Nos permite hacer combinaciones de diferentes estrategias para calefactar o refrigerar las estancias de las viviendas. Es por esto por lo que el sistema hidráulico de este centro es tan complejo con cantidad de bombas hidráulicas. Bajo el suelo de esta sala sobre el que nos encontramos se encuentra el sistema de ventilación de geotermia tierra-aire. Está constituido por un conducto que va a una profundidad de dos metros y tiene una longitud total de 50 metros. Por este serventín discurre a baja velocidad el aire tomado del exterior a temperatura ambiente. Así va intercambiando temperatura con el terreno. Una vez atemperado este aire es impulsado al interior de las viviendas. Como vemos, en esta zona se encuentran todas las instalaciones eléctricas y de control de la sala. En primer lugar, tenemos el cuadro eléctrico de control de cada una de las estrategias, sistemas y unidades terminales con todos sus componentes. Este cuadro, a su vez, está complementado por estos dos cuadros de aquí, que son los cuadros centralizadores de monitorización. Estos cuadros toman toda la información que les envían los cuadros de monitorización ubicados en las viviendas. Como podemos ver, tanto en los cuadros como en la sala disponemos de mucho espacio para seguir probando e instalando estrategias innovadoras. Ahora, por último, si me acompañáis, vamos a ir a la cubierta del otro edificio a seguir viendo las estrategias activas. Nos encontramos en la cubierta solar y eólica del edificio de formación y exposición de Deacite. El primer sistema de generación eléctrica que nos encontramos es el de solar fotovoltaica. En el caso de este centro, está configurada como instalación de autoconsumo directo y tiene una potencia total de 10,68 kW, en el que los excesos son vertidos a la red. Para que nos hagamos una idea, esta instalación podría dar cobertura a dos viviendas de 100 m2 cada una. El siguiente sistema de generación del calor que nos encontramos es el de solar térmica. En nuestro caso, está constituido por nueve captadores solares como estos que tenemos aquí, que están unidos en series de tres. En total, la superficie es aproximadamente de 18 m2. En el interior de cada uno de estos captadores circula el fluido y calentado mediante la radiación solar es utilizado para calefactar y para agua caliente sanitaria del centro. En esta zona de la cubierta nos encontramos con el sistema de enfriamiento evaporativo que solo da servicio al edificio sobre el cual estamos. Dentro de esta unidad están ubicados unos filtros de cartón grueso que cuando está activado el sistema están constantemente humedecidos por un sistema de goteo de agua. De esta forma, el aire seco y caliente del exterior atraviesa estos filtros y es impulsado hacia el interior a una temperatura más baja y como un aire más refrescante. Por último, hay que decir que este sistema tiene muy bajo consumo eléctrico, un kilovatio. Esto que vemos aquí es el otro sistema de generación eléctrica del que dispone de ACICE, que es un aerogenerador de baja potencia que está instalado como autoconsumo directo. Produce 160 vatios a una velocidad de viento de 12 metros segundos. Lo que hace posible evaluar el comportamiento de estas viviendas como demostradores experimentales a escala real es su sistema de monitorización, control y gestión. Nos permite acceder de forma remota y obtener una fotografía instantánea de lo que está pasando en cualquier momento. Este sistema nos permite elegir y combinar diferentes estrategias y unidades terminales a la vez que elegir periodos de funcionamiento de las estrategias o establecer consignas de encendido y apagado de los equipos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a activar la estrategia de geotermia tierra-agua. Únicamente le daríamos a activar. Vamos a ponerla en modo calefacción y vamos a calefactar mediante la losa térmica la vivienda experimental. Activar. Entonces ya estaría en funcionamiento. Ah, se me olvidaba. Vamos a bajar las persianas de la vivienda. Os animamos a que visitéis nuestra página web www.edeacice.juntaex.es en la que podréis encontrar toda la información del centro y las actividades y jornadas que se realizan. Además de solicitar una visita guiada por las instalaciones. Para estar al día de todas nuestras publicaciones puedes suscribirte a nuestro boletín de noticias trimestral. Además, síguenos en nuestras redes sociales y canales Twitter, Instagram y YouTube.